Así con cara de... Muy difícil. Bueno, Natu Maderna, 2023, es el año del Mundial de Fútbol Femenino. Este es el año, sí, es el Mundial de Fútbol Femenino, es el año del Mundial de Fútbol Femenino. 20 de julio, no te podés olvidar, el Día de la Migue. Chau, el Día de la Migue, 20 de julio al 20 de agosto. Que Argentina clasificó después de la Copa América. La Copa América, exactamente. Como me digo que salió tercera. Tercera, sale tercera, entonces ahí clasifica automáticamente, el Mundial va a ser en Australia, Nueva Zelanda. Ah, mirá, dos sedes. Sí, dos sedes, la Argentina va a jugar la fase de grupos en Nueva Zelanda. A ver, qué sé yo, te podrás imaginar que todo lo que tiene que ver con mis redes sociales, obviamente que está teñido por el fútbol femenino. Y yo el otro día ponía en Twitter, ¿no? Digo, una vez que había terminado el Mundial, una vez que había terminado Catar, y que estábamos todos con la sensación mundialista en el cuerpo, en la sangre y todas esas cosas. Yo pensaba también, qué importante, más allá de lo que fue Catar 2022, obviamente, digo, más allá de que la historia y el recorrido y el proceso, si querés, de la Selección Nacional Femenina de Fútbol en los Mundiales es muy distinto, porque participó en tres ocasiones y en tres Mundiales nada más. Y lo que hay que decir, Seba, es que la Selección Femenina de Fútbol nunca ganó un partido en un Mundial. Ah, sí, la última vez que fue un empate, había logrado. Exactamente, un empate agónico, increíble, frente a Escocia, 3-3 en el último minuto. Ah, espectacular, me reacuerdo ese partido. Penal todo, no dependíamos de nosotras, entonces después no logramos pasar fase de grupos. Pero el otro día también hablaba con Ángela Lerena y con distintas colegas, pensando también en la importancia que tiene empezar a pensar cómo se construye la épica y la mística, pero por sobre todas las cosas, cómo se hace historia y cómo se puede también hacer historia. Y yo veía la emoción, por supuesto, de sobremanera de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras con lo que fue Qatar. Y yo decía, y charlé mucho en redes sociales con gente después de poner ese tuit, que muchos empezaron a hablar y que muchos decían como, ah, pues no sabía que este año tenemos el Mundial. ¿Viste? Como, pero claro, chao, me lo ajendo, ¿viste? Arroba, recuérdame, voto 20 de julio, ¿entendés? Entonces digo, qué sé yo, recoger el guante del fervor, bueno, quizás es muchísimo, pero yo no lo veo como un imposible. En redes también me decían, no, bueno, Nueva Zelanda, escúchame, los partidos van a ser a las 4 de la mañana. Uh, eso es malísimo, claro, no. Eso es malísimo. Sí, ya está, eso me lo bajó un montón. Eso es malísimo. Pero no digo solamente con... No, no. Me acuerdo Corea-Japón, digo, 2002. Bueno, lo mismo, ¿entendés? Me pasó lo mismo. O sea, Argentina quedó afuera, nos hizo el gol el sueco ese tiro libre y me costó seguirlo. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, me parece que está bueno también pensarlo y analizarlo de esa manera. Durante el mes de julio se disputó la Copa América en Colombia. Este, yo estuve ahí para la inauguración, que nos dio los boletos para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda con toda la historia que viene acarreando una selección nacional femenina de fútbol. Seba, para que vos te des una idea también de la importancia y de este recorrido en el hacer historia, en el predio que la AFA posee en esa isa, no había vestuarios femeninos. Ah, mirá qué loco. No, las pibas... Que tiene lógica, claro. No, las pibas no tenían dónde cambiarse, digamos. Como para también pensar por qué tenemos que construir esa épica y esa mística, pero por sobre todas las cosas primero... Para ella hay. Ya hay ahora, claro. Sí, por supuesto. No solo que hay, sino que las jugadoras, antes de lo que fue la Copa América, estuvieron concentrando un mes entero. Mirá. Y para eso se armó el torneo de fútbol de primera división, de manera tal que las jugadoras que estaban afectadas pudieran dejar sus clubes. Se suspendió el torneo, se hizo un parate, un stand-by en el torneo de primera división, para que todas las jugadoras pudieran ir a concentrar y estuvieran juntas un mes entero, antes de la Copa América. Todo lo que fue también el pase de Carlos Borrelo como entrenador, después de veintipico de años, conduciendo una selección, digo, con altibajos, más bajos que altis, y trayendo a Germán Portanova, ahora renovando también un poco lo que tiene que ver, no solo con una cuestión, si querés, hasta generacional y etaria, sino también con una visión de juego distinta, ¿viste? Y empezar a pensar en la importancia que tiene, no sé, pensar en una selección mucho más atacante y ofensiva, y no tan defensiva, como si lo venía haciendo la selección femenina. Entonces, bueno, qué sé yo, digo, pensar en esto, ¿no? Me gustó una frase que escribía Dani Lichinizer en una nota para TN Digital, esto de recoger el guante. Digo, ojalá se pueda, no creo que sea quizás este el Mundial, pero sí quizás a partir del fervor que dejó Qatar, podamos pensar en cosas muy lindas también con la selección femenina de fútbol. A ver, todo lo que tiene que ver con la selección femenina y Nueva Zelanda y Australia va a ser debut al 24 de julio ante Italia, después va a jugar el 28 de julio contra Sudáfrica y va a cerrar la zona, el Grupo G, el 2 de agosto contra Suecia. Todos los partidos, decíamos, se van a jugar en Nueva Zelanda y por primera vez, digo, es interesante también esto, Seba, muchas de las cosas que están pasando con el fútbol femenino están empezando a pasar por primera vez porque antes no sucedían, porque antes no se le daba tanta trascendencia y los equipos que van a participar en este Mundial van a utilizar también bases operativas específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a tener como una segunda casa durante el certamen que van a estar compuestas por alojamientos, por instalaciones de entrenamiento y vos capaz podés decir, ¿pero qué, esto antes no pasaba? Tipo Verso Genaura. Exactamente. Bueno, antes no pasaba. Digo, antes las mujeres no tenían estas herramientas de entrenamiento durante los Mundiales como sí iba a suceder ahora. Argentina ya confirmó que va a tener y se va a alojar en el nuevo hotel y va a estar entrenando en el Michael's Ave Reserve que está ubicado en las afueras de Oakland. Y digo, todo lo que tiene que ver también con el receso también que generó el Mundial, también se realizaron microciclos de entrenamientos en AFA con futbolistas, por supuesto, mayormente del ámbito local. Va a haber amistosos este año, van a estar jugando en febrero, el 17 van a jugar contra Chile, el 20 y el 23 también van a enfrentar a Nueva Zelanda. Digo, se están moviendo cosas en la estructura para empezar a generar después cosas interesantes en lo que tiene que ver con los procesos. La selección argentina disputó tres Mundiales, nunca pasó una fase de grupos. Nunca ganó un partido. Nunca ganó un partido, Seba. Entonces digo, todo eso tiene una explicación. Por eso muchas veces es interesante cuando hablamos del fútbol femenino, yo siempre digo que al fútbol femenino no se lo puede contar sin su contexto. Digamos, ¿no? Porque el fútbol femenino hoy en nuestro país, en la Argentina, es todavía su contexto y no solamente o meramente fútbol. ¿No? Entonces digo, es interesante entender por qué la mejor jugadora que tenemos, Stefania Vanini, es muy parecida a su realidad a la de Messi. Nunca jugó en un equipo de nuestro país, Stefania Vanini. Y se había peleado con la selección en un momento, ¿no? No solo, no, no se había peleado. Había alzado la voz, claro, con Carlos Borrelo, después de lo que había sido el Mundial de Francia en el 2019. Pero no conocía la causa por la cual no estaba jugando. Claro, no, lo que pasó fue que cuando termina el Mundial, Stefania Vanini decide alzar la voz, digamos, ¿no? Claramente había un terreno fértil y se veía que estaban empezando a pasar cosas en el ámbito local con el fútbol femenino y entendió que poder decir y contar algunas cosas que estaban pasando hacia adentro, si querés, de la selección nacional colaboraría para esto, ¿no? Para que empezaran a moverse también las cuestiones ahí en la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino con la selección nacional femenina. Y a partir de ahí, bueno, medidas disciplinatorias, ¿no? Bueno, vos hablaste, bueno, no te voy a convocar entonces, capaz por un tiempo. Hasta que llega Germán Portanova y después de algunos partidos y de lograr hacer un trabajo muy interesante también dentro del vestuario, nuevamente la vuelve a convocar. Digo, es una picardía no tenerla, Stefania Vanini, hoy una de las mejores de las nuestras, por supuesto, dentro de las filas de la selección nacional femenina. Así que se me agendan porque es un año muy, pero muy importante, no solo también para el fútbol femenino en la instancia de Copa del Mundo, sino también lo que va a pasar con las reservas, lo que va a pasar con todos los partidos y el torneo del ascenso, porque están empezando a pasar cosas muy interesantes. Seguimos hablando de un fútbol femenino semiprofesional, porque todavía las pibas, no todas tienen contrato. Mara Gómez, que es la primera jugadora trans de nuestro país, firmó ayer su contrato en Estudiantes de la Plata. Digo, están empezando a pasar cosas y yo creo que a nivel mundial lo que va a pasar este año con la Copa del Mundo femenina va a seguir traccionando indefectiblemente en el globo terráqueo, la explosión del fútbol femenino. Sin duda, se vio mucho en la playa, yo lo veo siempre todos los veranos. En la playa para mí es como... Vas tomando el termómetro. Termómetro de que se arman picados entre pibas jugando al fútbol, entre que... Eso, eso a mí es lo que más me viene sorprendiendo en los últimos años. Bueno, es que recién fuera de aire decíamos, ¿no? Empezó a haber una explosión de nenes que quieren ser arqueros. ¿No? Después de lo que pasó con el Dibu Martínez. Hay una frase que yo, oportunidad que tengo, oportunidad que la digo, que es no se puede ser lo que no se ve. Claro. Si vos no ves a pibitas jugando a la pelota, ¿cómo sabés que vos podés jugar a la pelota? Claro. ¿No? Hay historias, Eva, de jugadoras que hoy por hoy visten la camiseta de la selección argentina que los hermanos la ataban a un árbol mientras ellos jugaban a la pelota para que ella no jugara a la pelota. Uf, tremendo. ¿Entendés? Y no es por romantizar o... No, no, es para contar la realidad de las jugadoras que hoy tenés en primera división y con la camiseta de la selección argentina. Claro. Entonces digo, antes, muchas de las jugadoras que hoy están en la primera división del fútbol internacional también, cuando le contaban a sus padres que querían jugar a la pelota, las llevaban a terapia. Entonces digo, está bien, eso les pasó a jugadoras que hoy tienen mi edad, 36, 37 años. Eso está cambiando, pero claramente también empieza a haber otras aristas, ¿no? Como son los vacíos legales dentro de las ligas provinciales, qué pasa con el fútbol mixto, qué pasa con las edades de formación, que son las más importantes para que después puedas tener un fútbol más competitivo. El Mundial va a ser indefectiblemente otro, no sé si el puntapié inicial, porque yo creo que Francia 2019 sí generó un puntapié muy importante, pensá que también fue el año 2019 de la denuncia de Macarena Sánchez a la AFA, donde empezó el tema de la profesionalización del fútbol femenino y ya hay un camino recorrido, claramente, y ojalá sigan pasando, ¿no? Cosas revolucionarias en el fútbol local. Ahí está, Natu Maderna, contando todo lo que va a venir este año en este Mundial que arranca, no te lo podés olvidar, el 20 de julio. 20 de julio, el 20 de julio, el 20 de agosto, Australia, Nueva Zelanda. El día del amigo.